¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exactamente, nuevo periodo, nuevo comienzo, nuevo proyecto, acá estamos, No Hay Cumbia Como La Mía TV, apostando durante todo el año a que vayan desfilando todas las bandas, todos se pueden hacer presente, No Hay Cumbia Como La Mía TV. Como tenés que hacer, buscanos en Instagram, así, No Hay Cumbia Como La Mía TV, te comunicas con nuestra productora artística Lorena Villalba, ahí tenés el número y hablas con ella para ser parte de No Hay Cumbia Como La Mía TV. Qué lindo, qué lindo, qué lindo año que vamos a vivir, feliz 2024 para todos y queremos que todos sean parte de esto, de este nuevo proyecto, de este nuevo emprendimiento, queremos que todos puedan disfrutar como nosotros. Bueno, además de ser el primer programa del año, estamos en Reyes, María Laura, así que mandamos un beso grande para todos los chicos, ojalá que cada uno de ellos hayan detenido su regalo, que los Reyes hayan podido llegar a sus casas, que hayan dejado el pastito, el agua. Yo los dejé, pero... Sí, bueno, bien, no sé, ¿vos esperabas que te dejaran algo los Reyes? Esperaba, esperaba. Nos dejó Canasta, nos trajo esto, nuevo emprendimiento, hermoso sábado, sábado de Reyes y nosotros arrancando, qué lindo, con un entusiasmo, una ilusión, tanta alegría, no podemos explicar a la gente que está del otro lado cómo se viene viviendo esto de hace meses, un proyecto que hoy se hizo realidad. ¿Me crees si te digo que estuve todo el primero bailando el tema de la apertura ahí? Sí, qué buen tema, qué bueno que está, qué bien. Me decían Canasta, ponelo de nuevo, que queremos bailar, queremos partetear con el mundo. Qué barba, agradecer, ¿eh? Agradecer y solamente agradecer, escuchá, escuchá, escuchá qué ritmo. Terrible, me encanta, me encanta, la gente lo pide en la radio también. Claro, todo el tiempo. Pasen el tema que hizo Carlito Medina, el tema de la grupera, el tema de apertura, el agradecimiento, por supuesto, para él por la buena onda. Bueno, seguimos, arrancamos el año, te decíamos con todo, tenemos una selección de grupos terrible que van a pasar hoy por No Hay Cumbia Como La Mía TV. Exacto, y arrancamos con ellos. Arrancamos, el No Hay Cumbia Como La Mía TV. Son ellos, la potencia rosarina, Zafiro Negro. Y vuelve otra vez, con todo poder y más estilo, la potencia rosarina. Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora, por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras. Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora, Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras. Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más. Eres pecadora, mujer pecadora, no importa lo que diga el mundo, te amo señora. Eres pecadora, mujer pecadora, no importa lo que diga el mundo, te amo yo. Sal, 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 sal Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Y te adora más Pecadora tú y yo Te amo señora Te amo señora Desde Rosario para todo el país Vuelve otra vez Potencia Rosarina Yo no puedo más seguir así Pensando en ti Pensando en ti ¿En qué harás? ¿Y qué mentiras me dirás? Cuando llegues tarde a casa Esta vez ¿Qué excusa inventarás? Sé que sales con alguien por ahí No quejas más Si ya no me amas Si ya no me amas Es mejor decir adiós Sin un reproche Yo te juro por mi madre Y ante Dios Te voy a olvidar Aunque se quiebre mi alma en pedazos Aunque mis ojos se queden sin tanto De tanto llorar Yo te tengo que arrancar De mi corazón Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque mi mundo se quede en tinieblas Porque tú fuiste mi sol y mi estrella En las noches Iluminabas dulcemente mi camino Yo te voy a olvidar Alejandro Bandeo ¡Qué sabor! No puedo más seguir así Pensando en ti ¿En qué harás? ¿Y qué mentiras me dirás? Cuando llegues tarde a casa Esta vez ¿Qué excusa inventarás? Sé que sales con alguien por ahí No quejas más Si ya no me amas Es mejor decir adiós Sin un reproche Yo te juro por mi madre Y ante Dios Te voy a olvidar Aunque se quiebre mi alma en pedazos Aunque mis ojos se queden sin llanto De tanto llorar Yo te tengo que arrancar De mi corazón Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque mi mundo se quede en tinieblas Porque tú fuiste mi sol y mi estrella En las noches Iluminabas dulcemente mi camino Yo te voy a olvidar 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 Qué hermosa, qué hermosa manera de arrancar, qué linda manera de arrancar el programa Bien, pero bien arriba con la potencia Rosarina, Zafiro Negro aquí en No hay Cumbia como la mía, te veo un placer Qué lindo en esta tarde, en un nuevo año y con ellos aquí y con nosotros ¿Qué tal Marcelito? ¿Cómo estás? Muy buen mediodía para toda la gente, bueno, buena tarde, no buen mediodía Pero bueno, muy contento por esta invitación y la verdad muy agradecido con ustedes Gracias Canastita y María Laura y gracias a la producción Lo tenemos a él acá para poder charlar, ahí está, ahora sí Gregorio, vení a charlar con nosotros, arrimate, contanos cómo arrancó este 2024 María Laura, ¿cómo estás? Canastita y toda la gente de este hermoso programa Feliz sábado para todos, la verdad que estamos muy, pero muy contentos de poder iniciar este año 2024 junto a ustedes Mucho éxito, muchas felicitaciones para este nuevo ciclo que comienza para ustedes, para nosotros también Así que bueno, que sea de mucho éxito, no hay cumbia como la mía, te ve No hay cumbia como la mía, te ve Así es Muchas felicitaciones para ustedes, gracias por la invitación y la verdad que estamos muy contentos Feliz ¿Cómo viene? ¿Cómo viene trabajando la potencia rosarina? Cuéntenos, Marcelo Y venimos a full, la verdad que venimos trabajando todos los fines de semana, gracias a Dios Sábado, viernes, domingo estamos trabajando a full Bien, bien, buenísimo, se vienen los carnavales, se viene con todo, Gregorio Agenda completa, me imagino Agenda completa, sí, gracias a Dios se viene todo Hemos tenido un 2023 espectacular, muy, pero muy bien Y bueno, queremos agradecer a ustedes, ustedes siempre hicieron posible que Zafiro Negro siempre esté ahí en la pantalla Hoy más que nunca, así que bueno, mucho éxito para este 2024 Que Dios los bendiga y bueno, seguramente vamos a estar trabajando nuevamente como en el 23 Así que muchísimas gracias, mucho éxito y adelante Gracias, Gregorio, muchas gracias El éxito para ellos, por supuesto, se lo merecen Que el 24 los enganche con mucho laburo, eso es lo importante Se lo merecen muchísimo, bueno, así arrancábamos, de lujo, María Laura Exactamente, en esta tarde, tarde hermosísima, con un comienzo musical para alquilar balcones Bien arriba Y nosotros que nos vamos a quedar acompañados, hay mucha música, hay mucha tarde, hay mucha cumbia como la mía TV Arrancábamos con la potencia, Rosarina, pero esto, esto sigue, quedate ahí, no te muevas Hola, soy Claudio, cantante de Bambani, quiero saludar con este video a los amigos de Rosario, María Laura y Canastita Dejarles un abrazo gigante y desearles lo mejor de los éxitos en esta nueva propuesta televisiva No hay cumbia como la mía TV, que se viene con todo Te mando un abrazo gigante, Canasta, para vos, para María Laura Y muy prontito vamos a estar en tu programa Cuídate mucho, saludos a toda la audiencia Rosario, estén atentos en No hay cumbia como la mía TV Abrazo grande, chau, chau Amigos de Rosario y toda la región, ¿cómo están? Les habla Carlitos Medina, soy el cantante de La Grupera En esta ocasión para dejarle un gran cariño y desearle muchísimos éxitos A los amigos de No hay cumbia como la mía TV Al amigo Canastita, a la amiga María Laura Muy prontito, obviamente, estaremos en su programa de televisión No hay cumbia como la mía TV Saludos de parte de quien les habla Y de parte de todos los que formamos La Grupera Un abrazo grande Amigos de Rosario, ¿cómo están? Mi nombre es Horacio Gaitán Y quiero saludar a mis amigos de No hay cumbia como la mía TV A Canastita y a María Laura Desearles lo mejor en este nuevo espacio para todas las bandas Donde vamos a estar muy prontito en vivo para todos ustedes Les dejo un beso enorme a toda la gente de Rosario Nos vemos muy, pero muy prontito Y gracias por estar siempre acompañándonos Arrancamos en la tele Pone a todo volumen Que hay fiestas aseguradas y el programa te lo sube Sábado no se negocia No me lo pierdo por nada Porque tenemos yo risas, sorpresas e invitados No hay cumbia como la mía A todos nos divertimos en casa No hay cumbia como la mía Mi vida te acompaña No hay cumbia como la mía Con música y buenas bandas Para disfrutar, cantar y bailar Con Canastita y María Laura De Rosario al país Ya comienza tu programa No hay cumbia como la mía TV ¿Ok? Arrancamos en la tele Pone a todo volumen Que hay fiestas aseguradas Y el programa te lo sube Sábado no se negocia No me lo pierdo por nada Porque tenemos yo risas, sorpresas e invitados No hay cumbia como la mía A todos nos divertimos en casa No hay cumbia como la mía Quiero mandarle un saludo gigante Y una montaña de éxitos Al programa No hay cumbia como la mía Conducido por mi amigo Canastita y María Laura Éxito asegurado chicos Un saludo gigante Muy prontito voy a andar por allí ¿Quién lo dice? El brujo Ezequiel Amigas y amigas Les habla Tito Pérez y es para saludarlos a todos ustedes Y decirles que se viene No hay cumbia como la mía TV De la mano de María Laura Bedoya De Canastita Nescano Y por supuesto les deseamos todos los éxitos para este nuevo programa Un abrazo enorme Siempre siempre vivios Este saludo muy especial es para Canastita y María Laura Los amigos de No hay cumbia como la mía TV De parte del moreno Mario Luis Éxitos y bendiciones para ustedes Seguimos en No hay cumbia como la mía TV Y acá seguimos presentando amigos Seguimos de fiesta en esta tarde de sábado Sábado 6 de enero Festejando a Reyes Y no hay cumbia como la mía ¿Le pediste algo a los Reyes? Sí ¿Te trajeron algo? ¿Pusiste el pastito? Sí, todo hice No me trajeron nada No te trajeron nada Las puse pastito, el agüita, nada No, no, ni pararon Pensé que a mí solo no me habían traído nada ¿A vos tampoco? Claro, pues yo me olvidé de pintar la dirección de casa Sí, ah Seguramente no se dieron cuenta Claro ¿Qué pediste? Yo le pedí... No, no voy a decir que le pedí Bueno, de todo, de todo un poco No, pero siguieron de largo ganaste Así que no, no, no Hagamos ilusiones Igual, tenemos salud Que es lo importante Lo otro, más adelante puede llegar Y este nuevo comienzo de no hay cumbia como la mía TV Algo que va a venir arrasando durante todo el 2024 ¿Qué mejor que festejar Reyes con esta nueva apertura? Venimos con todo Nos cruza la gente en la calle Che, qué bueno que está lo que hacen Qué bueno que está no hay cumbia como la mía TV Este año vamos a seguir con ustedes Haciéndoles el aguante Buenísimo, la buena onda de toda la gente Exacto, agradecer al creador de la apertura musical Agradecer a Carlitos Medina de la Grupera Agradecer a tanta gente que apoya este nuevo proyecto Nuevo emprendimiento Y por supuesto a la gente de Radio Corazón Donde también estamos todos los días Sí, así como lo dice María Laura Nos escuchás a mí a partir de las 7.30 de la mañana Con no hay cumbia como la mía Y a partir de las 9.30 arranca ella Exactamente En Entre Amigos de 9.30 a 12.30 12.30 del mediodía Enganchamos, seguimos con mi papá Jorge Bedoya Mejor que nunca hasta las 3.30 de la tarde Tiene cortita Sí, me tiene... Escuchame, no Hablaste de Carlitos Medina Déjame que le mande un saludo A David Leito Palavechino Que también en el estudio de él Grabamos la apertura de nuestro programa Exactamente Y toda la gente de producción que hace esto Por supuesto, Lorena Villalba en la producción Para que vos seas convocado Para poder estar acá en el programa Para poder participar siempre con Lorena Villalba También al señor Luciano Mieres Que apostó por nosotros Por María Laura, por mí, por Lorena Dijo, vamos con todo Con no hay cumbia como la mía TV Exactamente Ahora sí, le damos continuidad Ya están todos los agradecimientos Y seguimos con buena música Sí, dale Llegan ellos Escuchame Sí Preparate para bailar después con él Vino directo para bailar Es un clásico Vino con unas ganas de bailar ¿Estás dispuesto a bailar? Pero totalmente Bien, perfecto Dale entonces Los presentamos Suena el no hay cumbia Como la mía TV Ellos son ¡Quimera! Y hoy te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera Perdido y de fiesta Viviendo de noche Y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui un atorrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña Por miedo al amor Y ahora cada noche que paso Sin vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras Que me escuches Pero no logro obtener tu perdón Y es que me duele que me ignores Y que me hayas borrado de tu vida No soy ese atorrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Y ahora estoy Solo y arrepentido como un perro Y me enteré Y me enteré Que vos te conseguiste un tipo nuevo Y más lindo que yo Mi corazón Se estruja cuando te busco en las redes Y te veo con él Y ya son tantos Los meses que te llevo Dedicando canciones de amor Yo sé que fui un ladrón ambicioso Y te perdí Y no volví a enamorarme Nunca más, nunca más Yo sé que nunca fui muy prolijo Y aprendí Que cuando se ama No se debe descuidar Y ahora cada noche que paso Sin vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras Que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele Que me ignores Y que me hayas borrado de tu vida No soy ese atorrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Y otra vez borracho En un bar te mandé Y no respondes Porque no sale de tu cabeza Que soy una torra Te, 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 te Tu amiga dicen que soy un HDB Pero te juro baby Que yo ya cambié Otro domingo pase Y como no pase Y quisiera que vos tan solo Me quieras una noche más Y no hay manera de la vista Estás tan lejos de mi soledad Sigo con pena Porque sé lo que me esperas En la eternidad De borrachera besándome Con cualquiera Con tal de olvidarte Y no será Y desde Rosario para el mundo ¡Quimera! Si te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera Perdido y de fiesta Viviendo de noche Y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una atorrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña Por miedo al amor Y ahora cada noche ¿Qué pasó? Sin vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras Que me escuches Pero no logro obtener tu perdón Y es que me duele Que me llores Si bien me hayas borrado De tu vida No soy ese atorrante El tonto que era antes Que no supo cuidar De tu amor Y un saludo grande Para toda mi gente linda De Villa Gobernador Galvez Rosario Y todo Santa Fe Y esto es ¡Quimera! 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 Y anotando éxitos Esto es ¡Quimera! Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que eterno era tu amor Y que me dabas a menos llena tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste Me engañaste como un niño Que partieras y otros brazos fuiste tú Si no me amabas ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas sentido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí De lo que me duele Lo que me da es que no hayas tenido el valor y decirme frente a frente, solo para ti era un juego de ti para mí. Lo que me da es que no hayas tenido el valor y decirme frente a frente, solo para ti era un juego de ti para mí. Y para todos ustedes Esto es Quimera Quimera, con nosotros El no hay cumbia como la mía Te ve, ¿cómo estoy así? No, me llamó la atención, me quedé pensando ¿Qué está haciendo? Me vi en acorde a los chicos Lo vi así y dije, no, yo tengo que ser parte Pero no hay ninguno que se parezca No hay ninguno que se parezca a esos Porque este los traje Ah, de por allá De Miami Beach Escuchame La verdad, impecable, me encantó Me encantó como comenzaron Me encanta el tema que hicieron Pero hay algo que no puede faltar ¿Qué es lo que no puede faltar? Hay algo que no puede faltar Todos sabemos de lo que es Él bailando La verdad, es impecable Salsa Salsa ¡Vuelta! ¡Esa! ¿Vueltita? A ver que va Gracias Y ahora Corona ¡Salsiame con de todo! ¡Salsiame con de todo! ¡Salsiame con de todo! Libre Libre para expresar Lo que tengo en el corazón No tengo que fallar ¡Eh! Los aplausos Bien, pero bien fuerte Sírvase, Nancho, querido Pará que te voy a decir algo Hoy se movió poco No, hoy hoy es En serio, está medio ahí Hoy estoy medio retraído ¿Lo ves medio tenso? Sí, sí Sebalá te lo digo No, no, no Lo que pasa Anoche viernes Imaginate Ah, fue el siástico Hubo trabajo Anoche viernes Está medio Un poco trabado Un poquito trabado En serio, me sorprendió Porque siempre sos como muy Sí, muy abayasante No, no, no No, pero vos sabés que me aconsejaron Dicen Baja un cambiecito cuando bailes Porque estás muy avanzado No, no, no Lo dejó con las ganas Ya no se vuelve Lo de vos Sino que ahí le da Es canchero Sí No, no, no No, pero viste cuando lo hace solo Sí Que la rompe Porque como dice La vasalla Eso es lo que yo quería ver Eso es lo que me quedé con ganas Bueno, pero para vos Se quedó con ganas Eso es bueno Eso es bueno Para que decís de nuevo De nuevo ¿Cómo de nuevo? ¿Sepire quiere meter otro poquito? Dale vos, eh Más 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 Esa Vamos, Nacho Vamos, Nacho Con hombrito ahí Bien, bien Ahí, ahí Ahí no va Tranqui, tranqui No, no Porque estamos un poquito oxidados Bien, bien Espectacular Los chicos de Quimed Bueno, medio quemados De anoche viernes Claro ¿Qué le pediste a los reyes? Mirá No, no se puede decir Un lubricante me tiró por ahí No, pero tan duro No bailó Chicos, no salmás Un W40 Un W40 Qué bárbaro Bueno, Nacho Todo bien ¿Cómo viene la banda? Bien, bien Gracias a Dios, bien Este Contento por Por muchas salidas Tenemos hasta febrero Todo cubierto Bien, buenísimo Así que bueno De a poquito Sumando shows Sumando gente Que se va Incorporando a esta familia de Quimera En las redes Nancho Quimera El Facebook El Instagram Grupo Quimera Oficial YouTube Grupo Quimera Oficial Y bueno Gracias a Dios De a poquito Lo vamos metiendo En todo lo que es Rosario Y bueno Parte de Buenos Aires También Ah, TikTok también Ah, sí, los vi Yo también ¿TikTok los viste? Están tiktokeando Los chamos tiktokeando Bárbaro Hay que meterle con esto Grupo Bien Sí, olvidate Bien los chicos Se ve bien 20, 24 Arrancando Olvidate Bueno, contentos de estar en En este nuevo emprendimiento De ustedes Y ser una de las primeras bandas Que está con ustedes Es un orgullo La verdad que es un honor Para mí Gracias Para mí y para toda la banda Obviamente Hacer tenerlos Como siempre Como siempre Bueno, María Laura Así pasaba Quimera Bien a río ¿Qué le digo? Me encanta Cómo baila la rock Me gusta que te hagan bailar Siempre, siempre yo Siempre Canasta Siendo ahí Pero, ah Pero hoy no No, no La próxima te toca Dale Canasta Seguimos Con más No hay cumbia Como la mía TV Dale, dale que seguimos Hasta volvemos Hola, soy Claudio Cantante de Bambani Quiero saludar con este video A los amigos de Rosario María Laura y Canastita Dejarles un abrazo gigante Y desearles lo mejor De los éxitos En esta nueva propuesta televisiva No hay cumbia Como la mía TV Que se viene con todo Te mando un abrazo gigante Canasta para vos Para María Laura Y muy prontito Vamos a estar en este programa Cuídate mucho Saludos a toda la audiencia Rosario, estén atentos En No hay cumbia Como la mía TV Abrazo grande Chau, chau Amigos de Rosario Y toda la región ¿Cómo están? Les habla Carlitos Medina Soy el cantante de La Grupera En esta ocasión Para dejarle un gran cariño Y desearle muchísimos éxitos A los amigos de No hay cumbia Como la mía TV Al amigo Canastita Al amiga María Laura Muy prontito Obviamente estaremos En su programa de televisión No hay cumbia Como la mía TV Saludos de parte De quien les habla Y de parte de todos Los que formamos La Grupera Un abrazo grande Amigos de Rosario ¿Cómo están? Mi nombre es Horacio Gaitán Y quiero saludar A mis amigos De No hay cumbia Como la mía TV A Canastita Y a María Laura Desearles lo mejor En este nuevo espacio Para todas las bandas Donde vamos a estar Muy prontito En vivo Para todos ustedes Les dejo un beso enorme A toda la gente de Rosario Nos vemos muy pero muy prontito Y gracias Por estar siempre acompañándonos Arrancamos en la tele Y buenas bandas Y buenas bandas Para disfrutar Cantar y bailar Con Canastita Y María Laura De Rosario al País Ya comienza tu programa Y no hay cumbia Como la mía TV ¿Ok? Arrancamos en la tele Pone a todo volumen Que hay fiestas aseguradas Y el programa que lo sube Sábado no se negocia No me lo pierdo por nada Porque tenemos Yo risa, sorpresas E invitados No hay cumbia Como la mía A todos nos divertimos En casa No hay cumbia Como la mía Quiero mandarle un saludo gigante Y una montaña de éxitos Al programa No hay cumbia Como la mía Conducido por mi amigo Canastita Y María Laura Éxito asegurado chicos Un saludo gigante Muy prontito Voy a andar por allí ¿Quién lo dice? El Brujo Ezequiel Amigas y amigas Les habla Tito Pérez Y es para saludarlos A todos ustedes Y decirles que se viene No hay cumbia Como la mía TV De la mano De María Laura Bedoya De Canastita Lescano Y por supuesto Les deseamos Todos los éxitos Para este nuevo programa Un abrazo enorme Siempre siempre Vídeos Este saludo muy especial Es para Canastita Y María Laura Los amigos De no hay cumbia De no hay cumbia Como la mía TV De parte del moreno Mario Luis Éxitos Y bendiciones Para ustedes Tú eres la mala Sentirte Sentirte una diosa Que busca placer Que busca placer No hay reglas Tampoco hay amor Solo nos mueve La pasión Buscamos el fuego Prohibido En un cuarto De hotel Tú eres la mala Siempre vas a ser La mala Del cuento Mirando tu vida En las redes Descubro que nadie Es más linda Que vos Y cuando subís Una foto Yo me vuelvo Loco Y pierdo El control Tú eres la mala Del cuento Bonita Muy cruel Y yo Ese vago Torrante Que busca placer No hay reglas Tampoco hay amor Solo nos mueve La pasión Buscamos el fuego Prohibido En un cuarto De hotel Tú eres La mala Del cuento A veces Muy cruel Y yo Ese vago Torrante Que busca placer Te busca Encendida Mi piel Los cuerpos Mojados Después Y cuando Termina La noche Te vuelves Con Él Arrancamos En la tele Pone a todo Volumen Que hay fiestas Seguradas Y el programa Y el programa Te lo sube Sábado No se negocia No me lo pierdo Por nada Porque tenemos Yo risas Sorpresas E invitados No hay cumbia Como la mía A todos Nos divertimos En casa No hay cumbia Como la mía Mi vida Te acompaña No hay cumbia No hay cumbia No hay cumbia No hay cumbia como la mía, conducido por mi amigo Canastita y María Laura éxito asegurado chicos, un saludo gigante, muy prontito voy a andar por allí, quien lo dice el Brujo Ezequiel amigas y amigas, les habla Tito Pérez y es para saludarlos a todos ustedes y decirles que se vienen No Hay Cumbia como la mía TV, de la mano de María Laura Bedoya, de Canastita Lescano y por supuesto les deseamos todos los éxitos para este nuevo programa, un abrazo enorme siempre siempre Lirios Este saludo muy especial es para Canastita y María Laura, los amigos de No Hay Cumbia como la mía TV, de parte del moreno Mario Luis, éxitos y bendiciones para ustedes y seguimos, seguimos en No Hay Cumbia como la mía TV seguimos, le damos continuidad a esto tan lindo y en esta ocasión podemos presentar por ejemplo la ropa Canasta, que linda que estás vestida María Laura, te gustó? espectacular toda la pilcha, espectacular, de donde es la pilcha, de Ritual de la Moda Ritual en calle Ayacucho 5502 el saludo grandísimo para Lorena para el UNEI, para Gabriel para la gente, Ritual de la Moda en Ayacucho 5502 le pedimos una vueltita María Laura puede ser? ¿Te parece? Sí, vamos, vamos una vueltita, así, ahí va una vueltita rápida, ahí está gracias a las chicas, una buena onda terrible cuando vas, te asesoran te sacan de todo para que te midas te atienden de primera, por eso llegate Ayacucho 5502 yo también quiero mandar un abrazo grande, grande para la gente de búho, indumentaria masculina Ayacucho 5890 que me empilchó así espectacular, no solamente que me da la ropa, sino que también es mi asesora Ah, que bueno Sí, me dice Canasta, mirá este jean para vos Janet, una genia la camisa, hasta las zapatillas me calzó me calzó bien las chicas búho, indumentaria masculina remeras, jeans bermudas, musculosas todos los que busques para vestirte bien pero bien a la onda búho, indumentaria Ayacucho 5890 Ahí estamos, seguimos entonces le damos continuidad ya sabés, en Instagram estamos a través de No Hay Cumbia Como La Mía TV ahora enganchate vas a seguir todo lo que vamos subiendo está buenísimo Sí, tenemos a Franco y a Lula ahí que están todo el tiempo subiendo cosas a nuestras redes backstage, detrás de cámara tenés miles de cosas así que seguinos en Instagram dale No Hay Cumbia Como La Mía TV Facebook también ahí subimos todos a las plataformas digitales nuestras y ahora sí, ¿los presentamos a ellos? Sí, vamos qué lindo tenerlos también acá qué bueno tantos años de trayectoria arrancar el año así con esta banda espectacular sensacional ícono de la ciudad de Rosario exactamente tantos años con nosotros regalándonos música son una tradición en la ciudad de Rosario son ellos El No Hay Cumbia Como La Mía TV llegan Marcelo y los cristales Marcelo y los cristales Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel algún idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree que tú mejor desde que ya no me ves más feliz con otro al lado ¿a quién piensas que vas a engañar? sabes bien que eres mi otra mitad olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor que no eres bien con el corazón que eres mía y solo mi amor despídete de ese perdedor imagina que ya no siento yo deja claro que aunque intente no lo vas a querer la verdad es que me extrañas tanto lo sé ya me enteré regresarás te estoy seguro de que regresarás estás con él por pura comodidad aburrida entre sus brazos ¿a quién piensas que vas a engañar? sabes bien que eres mi otra mitad olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor que no eres bien con el corazón que eres mía y solo mi amor despídete de ese perdedor imagina que ya no siento yo deja claro que aunque intente no lo vas a querer la verdad es que me extrañas tanto lo sé ya me enteré la verdad es que me extrañas tanto lo sé ya me enteré Marcelo y los cristales Marcelo y los cristales con nosotros bienvenido que lindo hola Laura bienvenida Marce hola canastita un placer tenerlo gracias gracias nuevamente acá con ustedes en la televisión de nuevo así que bueno muy contento que lindo arrancar el año con Marcelo y los cristales María Laura exacto tanta trayectoria tantos años bueno para Reyes claro fue el regalito de Reyes regalito de Reyes que lindo Marce contale a la gente todo lo que se viene para este 2024 es algo nuevo lo que estábamos escuchando esto es lo nuevo de Marcelo y los cristales que hace muy poquito estuvo grabado y está en todas las plataformas digitales así que bueno y el 2024 esperándolo con mucho trabajo con mucho están todos los chicos de la banda así que bueno bailes a Nicolás en San Lorenzo así que bueno estamos bien vienen trabajando muy bien estamos trabajando bien ¿cómo los busca la gente en las plataformas digitales? Marcelo y los cristales ya me enteré y solo importás tú y estamos ahí se viene más material ¿no? van a estar se viene estamos grabando lo nuevo así que bueno va a haber más más temas así que bueno pero como siempre los clásicos que no pueden faltar no podemos dejar de hacer los clásicos que donde van se lo piden esa es la realidad todo el mundo ¿cuáles? ¿como cuáles? ¿como por ejemplo? ¿como por ejemplo? a ver ¿qué clásico no puede faltar Marcelo? por ejemplo querida mamá el diablo de la marihuana no, no, no si quieres irte con él no me estás entendiendo no, no me estás tirando la de Messi claro como por ejemplo sí sí cántalo ¡ah! 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 arranca, arranca ahí está, ahí está mamá mamá tú que en el cielo ahora estás mamá mamá siempre nos iluminarás hoy tus hijos te cantamos te queremos más y más y la distancia nos separará mamá mamá ¡ah! 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 ese es un tema que va a quedar para toda la vida para la historia para toda la vida clásico de clásicos qué lindo gracias a la gente gracias a la gente así que bueno bueno felicitarlo a ustedes por este nuevo emprendimiento gracias Marcelo y acá estamos para lo que necesites gracias seguimos sí, sigue presentando lo nuevo exactamente seguimos presentando lo nuevo solo importas tú qué lindo te me encantó me encantó me encantó Marcelo lo tenés que hacer en No hay cumbia como la mía TV y lo vamos a hacer escuchame antes de escuchar a los chicos tenemos que despedirnos María Laura ya van a ser las 5 de la tarde claro ya se termina yo sé que vos querés seguir no, pensé que todavía faltaba no hay cumbia como la mía TV pero bueno dale que cerramos todo tiene un final lamentablemente no, no, pensé que volvemos el próximo sábado entonces ya, sí, sí el sábado ya saben 16 horas somos Rosario nos ven ahí no hay cumbia como la mía TV y todos los sábados y también nos pueden ver a través de YouTube exactamente a través de YouTube y además las repeticiones aquí en este canal en Somos Rosario agradeciendo a todos no me quiero olvidar de nadie agradecer a todos los que están detrás de cámara a la producción a Luciano por supuesto a Luciano le agradecemos de todo corazón por habernos elegido todos los amigos de RB Producciones que se porta de mil maravillas los volvemos locos y no, no ellos arreglan todo Canal 7 Somos Rosario Canal 7 acá nos vas a ver cada sábado y como te digo en sus repeticiones bueno nos vamos ay, sí tan rápido sí, ya pasó ¿qué le pediste a Reyes Marcelo? yo más trabajo bien me encantó vamos eso es bueno hasta el próximo sábado hasta el próximo sábado gente que Dios los bendiga a todos y así nos despedimos con ellos dale dale más vigente que nunca para todo el país Marcelo y los crucanes lo siento si alguna vez te herido y no supe darme cuenta a tiempo mientras soportabas en silencio tal vez algún desprecio tal vez no sirva de nada en darme cuenta ahora solo importas tú siento que en mi vida solo importas tú entre tanta gente solo importas tú hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo solo importas tú igual si tengo todo o nada solo importas tú solo importas tú amor lo siento lo parte de este juego y mientras yo jugaba tú ibas en serio y un tonto no lo niego solo importas solo importas solo importas tú hasta el punto hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo solo importas tú no importa igual si tengo todo o nada solo importas tú solo importas tú solo importas tú no hay cumbia como la mía a todos nos divertimos en casa no hay cumbia como la mía mi vida te acompaña no hay cumbia como la mía con música no hay cumbia no hay cumbia no hay cumbia ¡Gracias!